Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reporte del clima. Feliz inicio de semana. Los saludo con gusto aquí desde el estudio de KSY Noticias y lista con toda la información del reporte del clima. Comencemos. Las condiciones climáticas que nos esperan aquí en el condado de San Diego son un poco más cálidas que la semana pasada de 81 grados Fahrenheit en las áreas montañosas, Alpine y El Cajón en los 83 al norte de Oceanside, una temperatura promedio de 74 y al sur de San Diego y Chula Vista, oscilarán las temperaturas entre los 74 y 75 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche nos espera un clima despejado en los desiertos con una temperatura de 64, en las montañas un poco más fresco y una temperatura de 47 también despejado, nubosidad para los valles y la costa y temperaturas de 54 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de mañana un clima cálido y parcialmente soleado en los desiertos con una temperatura de 102 grados, montañas 81 también un clima soleado, valles 82 y la costa 74 con nubosidad en la zona. Para el día de mañana martes una temperatura promedio de 70 grados, máximas de 77 entre la 1 y las 3 de la tarde, es una mínima de 60 a las 7 de la mañana y podemos esperar que la temperatura descienda a 69 a partir de las 7 de la tarde. La humedad del día de mañana estará 63%, veremos el amanecer a las casi 7 de la mañana y el atardecer a las casi 7 de la tarde. En el pronóstico extendido nos espera nubosidad para el martes y miércoles, sin embargo jueves será parcialmente soleado, viernes regresa la nubosidad y para este fin de semana podemos esperar un clima soleado y agradable, temperaturas entre los 72 y 75 grados con el miércoles una máxima de 78 y mínimas entre los 61 y 62 grados Fahrenheit. Hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este bonito lunes, yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.